El programa que nosotros llevamos al Parlamento de Canarias y la lista que llevamos es para que gane Lanzarote, para que gane Canarias, para que gane San Bartolomé, para que ganen todos los municipios de Lanzarote. Y las flores no las voy a hallar, llevamos una lista de gente capaz, de gente honesta, de gente honrada, de gente con ilusión, de gente que se cree las posibilidades de esta isla y las posibilidades de Canarias. Y de gente que cree que merecemos un gobierno donde poder mirarlo sin avergonzarnos. ¿Qué es lo que nos pasa con este gobierno de coalición Canarias y el Partido Popular? Nos avergonzamos de este tipo de gobiernos. Queremos un gobierno que sea eficaz y que dé lugar a la participación ciudadana, que la participación ciudadana no sea un mero recurso retórico. Un gobierno que construya grandes consensos, grandes acuerdos en sanidad, en educación, en empleo. Gobiernos que no estén fijos peleados con cabildos, con ayuntamientos, con los docentes, con los sanitarios, con los funcionarios. Este era el gobierno que se desdominaba de las personas y ha dado la espalda a las personas. El gobierno de coalición Canarias y el PP, no lo olviden, PP y coalición Canarias, coalición Canarias y PP son lo mismo. No voy a decir lo que dicen algunas de las frases, porque si no van a decir que estoy crispando la campaña. Un gobierno que en sanidad luche contra la lista de espera y de transparencia y rigor a esa lista de espera. Un gobierno que mejore la calidad asistencial, que concluya los hospitales olvidados. Aquí no podemos decir que concluya un hospital olvidado, sino que empiece el hospital insular que llevamos muchísimos años para nuestros mayores reivindicando esa infraestructura hospitalaria. Y no nos han hecho ni caso. Y eso que han gobernado estos chicos que ahora el presidente de coalición Canarias, el señor Mayín, dice que si saca cuatro diputados por la isla se va a enterar el gobierno. Y no se entera él que el gobierno es su gobierno. Un gobierno que apruebe un nuevo plan de urgencias para Canarias, que apruebe una ley para establecer un plazo legal, ayer lo hablaba con médicos, un plazo legal máximo de espera para intervenciones, pruebas diagnósticas y consultas, que haga un plan para Canarias, que iguale a los canarios. Lo decía ayer con los vecinos de Argana Alta, yo no quiero ser más, pero tampoco menos que ningún otro canario. Yo quiero iguales derechos que el resto de canarios. Y quiero que se modifique el decreto para cuando nosotros tenemos que salir de Lanzarote a recibir asistencia a los centros de referencia, Gran Canaria o en Tenerife, poder disfrutar de los mismos derechos que los de Gran Canaria y los de Tenerife. Los mismos, no más, pero los mismos. Y hay que modificar ese decreto. Nosotros queremos un gobierno que la educación mejore el problema del fracaso escolar, que lo hay y grande, mejore el problema del abandono escolar, que lo hay y grande, pese a que la consejera viva en los mundos de Yupi, viva en otro mundo. No se entera de lo que está pasando en la educación en Canarias. Elaborar, elaborar una ley para Canarias, una ley de educación para Canarias, para ordenar los recursos educativos, respetando las singularidades de cada isla. Ayer nos reuníamos, Lourdes, Isa, que no puede estar hoy, con padres de Costa Teguise, y tienen un problema gravísimo. Pero es que lo plantea uno del Parlamento, y doña Milagros Luis, que vuelvo a decir, a veces no está en este mundo, sino que está en otro mundo. Niega a la mayor, niega a la evidencia. Y también quiero que aquí nos igualen, que seamos iguales que el resto de Canarias, que a nuestra gente, cuando sale a estudiar a la universidad, le cueste lo mismo que a algún gran canarito de Tenerife, que nuestra gente disponga de becas, nuestra juventud, y que nuestra gente pueda estudiar formación profesional, no teniendo que irse a otra isla, porque aquí, en vez de para adelante vamos para atrás como los cangrejos, y no lo digo con segunda. No, no lo digo con segunda. Y eso está pasando, están desmantelando, estamos volviendo a décadas, a décadas, hacia atrás con respecto a la educación. Queremos, y esto es un tema sangrante, un tema, un gobierno que se implique en los servicios sociales, se implique en la aplicación de la ley de dependencia. Yo no me invento las noticias, no soy periodista, pero aquí están, hoy he traído documentos. Cuatro años después, Canarias sigue la cola de la ley de dependencia. Más documentos. El gobierno libera 60 millones para la dependencia en pleno proceso electoral. Inés Roja de León, de Lanzarote, consejera. ¿Dónde has tenido el dinero durante este tiempo? ¿Por qué ha tenido que morir gente esperando la ley de la dependencia? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo digo yo, se mueren esperando una ayuda. Y es un derecho, hombre, es un derecho que nuestro compañero José Luis Rodríguez Zapatero, del que estoy muy orgulloso como secretario general y como presidente del gobierno, es un derecho que nos dio a todos los españoles. Y que aquí, y después diré la cifra, que aquí no solamente no se aplica, sino que además nos ha hecho perder muchísimo dinero. Sale hoy la cifra también en los medios de comunicación. Y no hay derecho a que intenten tomarnos por tonto. Hoy sale otra noticia. Estamos perfectos, según Rivero, ayer estuvo Rivero aquí, por cierto que hay una foto en los medios de comunicación donde se le ve así, y detrás un montón de banderas que parece que no pisa tierra, sino que levita. Este hombre, no, levita por el tema del helicóptero, lógicamente, porque está entre la tierra y el aire. Este buen hombre, este buen hombre no se entera que hoy, nos acaban de comunicar que hay 14.000 niños en Canarias, 14.000 niños en Canarias, con problemas de pobreza. Yo le digo a Inés Roja de León, que se presenta por coalición canaria, que se preocupe por esos niños. Y que no me ponga la carita no haber roto un plato, que esa táctica la conozco desde hace muchísimo tiempo. Y que, cuando no sé si, creo que sí, que estaba, lo viviste. Cuando incluso le llegó a leer la carta de un menor. No, sino que se ocupe de lo que le compete, de arreglar los problemas a los ciudadanos, cosa que no está haciendo. En empleo, proponemos unos planes especiales para los parados de la regulación, para los jóvenes, para las personas que tengan alguna discapacidad. Proponemos para las mujeres, para las mujeres, que puedan tener igualdad de oportunidades que los hombres. Por eso proponemos planes especiales para desarrollar en las empresas, para poder llegar a ese objetivo. No nos olvidamos de nadie, queremos un gran consenso. Y lo que no queremos, es que este gobierno de Canarias haya perdido 248 millones de euros por no haberlo empleado, con la que está cayendo, en formar a nuestros jóvenes. Y después nos vienen a decir... ...que lo hacen bien. Decía el otro día José Luis, en el mítin de Las Palmas. Claro, tenemos que cambiar el modelo económico. Claro que hay que cambiarlo. Algo ha hablado Manuela sobre eso. Hay que apostar por el sector primario. Sí, porque no vamos a volver al modelo basado sobre la construcción. Pero claro, para apostar por el sector primario, habrá que dar más presupuesto a la Consejería de Agricultura, Agricultura y Pesca. No, estos recortan presupuesto. Para poder hablar de diversificación, habrá que invertir en industria. Hoy aparece una noticia. Canarias es la región donde más ha retrocedido el sector industrial de toda España. No son datos que esté dando yo, o que estoy en un mítin, es que salen en los medios de comunicación sobre el reflejo de encuestas que hay sobre ese tema. Y hay que hacer lo que se predica. No se puede estar diciendo que se apuesta por la diversificación económica y, al contrario, hacer todo lo contrario. Con respecto a Manuela, no voy a añadir con respecto al territorio. Ustedes nos conocen, nosotros tenemos el aval del territorio y de la honrade. Después hablaré de lo que dijo ayer el candidato del Cabildo a la presidencia del Cabildo, perdón, de coalición canaria que no tiene desperdicio. Que no tiene desperdicio. Queremos, en definitiva, a un gobierno, compañeros y compañeras, que sea justo y que sea solidario. Eso es lo que pedimos. Pedimos que se viva donde se viva. No nos vuelva a pasar lo que 18 años vienen haciendo coalición canaria y el PP, que es maquinar a la isla en Lanzarote, en el reparto de los presupuestos. Y traigo los presupuestos, y por eso traía documentación, para demostrar que los parlamentarios de coalición canaria y el PP han votado en contra de 65 enmiendas del Partido Socialista para poder mejorar los presupuestos del gobierno de Canarias con respecto a la isla de Lanzarote. Pero no han votado en contra del PSOE. Olvídense. Han votado en contra de Lanzarote. Cuando votan en contra de que haya un centro de salud en Tinajo, votan en contra de Tinajo, votan en contra de Lanzarote. Cuando votan en contra de que aquí, en Playa Ollanda, haya un centro cívico, votan en contra de San Bartolomé, votan en contra de Playa Ollanda, votan en contra de Lanzarote. Cuando votan, cuando han votado en contra de que Arrecife tenga un plan de barrios mucho más potente, han votado en contra de todo Arrecife. Cuando han votado en contra de que Yaisa tenga una escuela infantil en Playa Blanca, han votado en contra de Playa Blanca y de Yaisa. Cuando han votado que en Tías también tengan una escuela infantil, han votado en contra de Tías. Sí, hombre, no han votado en contra del PSOE. Han votado en contra de Lanzarote. ¿Y qué hacían doña Inés y doña Rita en el Consejo de Gobierno cuando aprobaban esos presupuestos? Nada. Nada. No hacían nada. ¿Qué hacían? Y tengo amigos aquí, cuando sabemos que hay problemas de dependientes en la aplicación, tampoco hacían nada. No hacían nada. Incluso llegaban a intentar vender la ley de dependencia como una ayuda. Cuando es un derecho. Pero en todo nos han votado en contra. Y eso se ha comprometido que no va a volver a pasar con un gobierno del Partido Nacionalista, un gobierno presidido por nuestro compañero, candidato a la presidencia del gobierno. Perdón la pequeña interrupción que voy a hacer, o la pequeña reflexión que voy a hacer, porque lo que no hay derecho es, por ejemplo, que Rita Martín haya reconocido durante esta legislatura que no le importaban los recortes presupuestarios en turismo porque 18 millones de euros que se habían gastado en su día eran 18 millones de euros que eran de gastos superfluos. Es una vergüenza reconocer eso. 3.000 millones de las antiguas pesetas gastados de forma superflua para comprar entrevistas, medios de comunicación y que talaban en esos medios de comunicación. Ni más ni menos. Y es conejera, y es consejera, y ahora es la candidata del Partido Popular, del Partido Popular a Teguise. Aunque ahí tengo yo una confusión sobre si es candidata o no, ahora lo diré. Cuando ya... Bueno, voy terminando. Porque, claro, no la reconozco en la... en la... en los carteles. Miren, el otro día me preguntaban qué diferencia hay entre el Partido Socialista y el partido de la derecha en Canarias. El resto de partidos. Lo digo así, con toda crudeza. Ni más ni menos. La diferencia es la siguiente. Nosotros entre invertir en una policía autonómica la que ustedes yo creo que no han visto nunca, y si nos toca, nos toca policía y medios. El medio, vamos a ver cómo lo podemos hacer. ¿Nosotros invertiríamos en sanidad? Si nos dicen entre elegir, entre invertir en una televisión en Canarias que sirve solo y exclusivamente para loar la figura del señor Rivero o invertir en servicios sociales, nosotros hubiéramos invertido en servicios sociales. A mí me dicen si me alegro porque baja el paro en Canarias. Yo digo que sí, que me alegro. Aunque yo pueda pensar que ese paro ha bajado como consecuencia de la situación coyuntural que estamos disfrutando, entre comillas, por los problemas que tienen otros países. Pero yo me alegro de que baje el paro. No como otros que brindan cada vez que el paro sube porque quieren gobernar a costa de la crisis. No por programas y alternativas. No por programas y alternativas. Es la política de la amnistildad. La política de la amnistildad. La política de no arrimar el hombro. La política con minúsculas. No la política en mayúsculas. Y si la gente quiere cambio en Canarias, lo quiere la gente, lo queremos nosotros. Y lo quiere Rajoy. ¿Lo quiere Rajoy? Lo quiere Rajoy. Y como para pruebas basta un montón, después diré que hicieron con él cuando hizo esta manifestación. Rajoy. 29 de abril, 19 de abril, los llanos de avidad. La palma. El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha abogado este martes porque en la comunidad económica agraria haya un cambio político en las próximas elecciones del 22 de mayo. Porque hay algunos que llevan demasiado tiempo al frente del gobierno. Voy a decir al medio por si alguien quiere buscarle una hemoteca. Europa Pre. Hombre, a mí me han dicho que no hablan las lenguas que después le dieron una pastillita, lo acostaron, lo arroparon y le dijeron que no hablara más durante su visita a Canarias. Y parece que el hombre en un sueño decía perdón, creía que estaba en Castilla-La Mancha, creía que estaba en Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha. Aquí está, aquí está, aquí está. El cambio lo quiere Rajoy. Traiganlo y que lo digan un par de veces más para que nos siga haciendo la campaña. Compañeros y compañeras, esta es la lista que nosotros presentamos. A mí me gusta hablar también un poco de las listas de los demás. Vamos, con el PP tiene un eslogan buenísimo. ¿Puedes confiar? Claro, no te dicen en qué. Yo les voy a decir en qué. Si votan por el PP, ustedes pueden confiar en que va a haber más pelotazas como el de Lightman. Según. Pueden confiar en que va a haber más facturas faltas como la de Fuerteventura, que lo van a pagar a costa del erario de todos nosotros a sus cargos públicos que vengan a la policía. Pueden confiar en el copago de la sanidad. Pueden confiar en que seguirán votando contra Lanzarote. Pueden confiar que en vez de 27 tendrá 47 asesores. Pueden confiar, claro, pueden confiar en que en que los van a seguir engañando. Decía lo de los carteles antes porque, claro, nos mienten hasta en los carteles. Pero, hombre, el Photoshop, yo, córtense un poquito, hombre, córtense un poquito. Que ayer iba para Costa Péguice y dije, ¿y quién es la candidata esta del Partido Popular? Si no la conocía nadie. No la conocen ni en su casa. Igual que, bueno, no voy a nombrar a nadie más. Puedes confiar, puedes confiar, y es verdad, puedes confiar. Lo que pasa es que nos dicen el final de la frase del puedes confiar. No me pregunto, hombre, ¿cómo se puede confiar? ¿Cómo se puede confiar en una señora que se gasta 18 millones de euros en gasto su pueblo? ¿O cómo puedes confiar en una persona que va en dos listas? Candidata a la presidencia de la Cabilito, por cierto, Manuela, la va por perdida, y cabeza de lista del Parlamento de Canarias. El único trabajo que ha hecho durante el año y pico que lleva en el gobierno es intentar buscar algún documento que me apetece una querella de Carlos Espino. Es lo único que ha hecho los centros jurídicos. y además, y además, experta en maquillaje de cuentas. No lo digo yo, lo dice el presidente del Cabildo, o cantinero del Cabildo, don Pedro Sanginés. No lo digo yo, lo ha dicho, lo ha dicho, lo ha dicho él. Comisión Canaria, tiene un lema precioso. Acabar con lo que empezamos. Yo ayer, yo ayer, decía Nargana Alta, esto quiere acabar con nosotros. Esto quiere acabar. Llevan 18 años, me que son vagos, llevan 18 años y todavía no han acabado lo que empezaron. Y todavía nos piden más tiempo. Más tiempo. Claro, claro, nosotros queremos acabar, como por ejemplo, queremos acabar con los gastos del helicóptero de Paulín, hombre. 800.000 euros, que no ha desmentido la cifra de un periódico de tirada nacional, con la que está cayendo. Para venir con todo el respeto del mundo a sacarse una foto ordeñando una cabra, pobre cabra, o para una foto de la romería, o para... No, hombre, no. Es un poco de vergüenza, no es para reírse. Puede dar lugar a la risa, pero no es para reírse. Es un tema muy serio. O, por ejemplo, el tema de los concursos de la TBT. Eso es coalición canaria, si no es más. Si son más de lo mismo. Son varias familias, aquí las tenemos, aquí están divididos, pero todos han estado en un sitio, han estado en otro. Entonces, sí, tienen unos tránsitos personales, ideológicos un tanto extraños. Pero es lo que hay. Y, desde luego, acabar, desde luego, la cifra que ha dado hoy, 150 millones, para que ustedes lo sepan, ¿saben lo que ha hecho la candidata de coalición canaria al Parlamento canaria? Perder 150 millones de euros. Si lo digo aquí, hay personas que tienen personas dependientes a su cargo. 150 millones de euros vienen en primera plana, en los periódicos, 150 millones por la baja aplicación de la ley de la dependencia. Eso debería de ser. Y aún dando para inhabilitar a cualquier persona para presentarse a un cargo público. porque ese dinero le correspondía a los dependientes de Lanzarote y a los dependientes de Canarias. Bien. Nosotros, entonces, vamos a terminar. Por respecto a los otros, solamente voy a hacer una mención. Porque aquí hay compañeros detrás que dan la cara por nosotros, que nos atienden, que ponen los carteles, que nos hacen la comida. Hay otros que se presentan por otras opciones que yo me planteé en su día por qué se marcharon del partido. Yo pensé, digo, bueno, puede ser por una diferencia de carácter ideológico. Puede ser porque no están de acuerdo con lo que hemos hecho. Ahora a mí me contaban, no, iba a las asambleas de Teguise y nos ponía a parir por el pacto con el PIL. Y ahora lo veo sentado al lado con el PIL, dándose la mano con el del PIL. Digo, no, no puede ser. Porque de diferencias ideológicas, en teoría no las hay. Bien. Al final, compañero Andrés, estás allí detrás. He averiguado cuál es el motivo por el que se marcharon del partido. Fue por diferencia de gustos culinarios. No le gustaban las tortillas que tú haces, por cierto, que tú haces y que hace el compañero Enrique, y aunque se embostaban de ellas, le gustaba más el cangrejo. Ese es el tema. Compañeros, compañeras, con el esfuerzo de todos, con el esfuerzo de todos, con ánimo, con ilusión, es lo que tenemos que tener. Con optimismo, no ser unos ciesos como algunos, creyendo en nosotros mismos, creyendo en las posibilidades de Lanzarote, creyendo en las posibilidades de Canarias, con el esfuerzo de todos, para que gane San Martomé, para que gane Lanzarote, para que gane Lanzarote, lo vamos a conseguir el día 22 de mayo. Yendo a votar masivamente por el Partido Socialista, que es lo que pido, confianza en el Partido Socialista, confianza en la única alternativa que hay frente a estos gobiernos de la derecha, con el esfuerzo de todos, compañeros y compañeras, a ganar el 22 de mayo. Compañeros, compañeras, los dejo, le doy la palabra ahora a que ya he presentado en varias ocasiones nuestro secretario general, Carlos Espino, que el único pecado que ha cometido en esta política es denunciar lo que ha denunciado, hacer aflorar lo que ha aflorado, pero yo creo que estamos muy orgullosos de ti, Carlos, y vamos a seguir con la cabeza alta, le pese a quien le pese. Decía hoy el presidente del Cabildo, perdona, Carlos, decía el presidente del Cabildo, y curiosamente lo decía también el del corazón, el presidente del PIL, decían que iban a acabar con 20 años de una mala imagen de Lanzarote. Y yo les digo, esta es mi cámara, yo les digo, mala imagen, presidente, mala imagen la tuya, la de Lanzarote es una imagen que está muy alta a todos los que nos visitan, la tuya, que según tu compañero de partido, fuiste elegido en un restaurante por determinados empresarios para que fueras presidente del Cabildo. Eso sí que es mala imagen.